Celi se ha ido a saque de banda, está preparado ya Esteban Esteban, Pardeza Pardeza, Smith y Lush Ahora sí ha pitado falta de Smith a Pardeza Ahí está rápidamente sacando Esteban para Higuera, Pardeza Pardeza de nuevo para Higuera, que es un hombre habilidoso El centro de Esteban, muy cerrado y es córne El saque de esquina, posible que incluso le haya pitado falta, falta a Poyer Vamos a ver la jugada de nuevo, le ha pitado falta en ataque delantero El envío de Breme, no ha llegado Gai, lo ha hecho antes Poulsen Breme de nuevo Ahora se le fue el disparo a Andreas Breme Chapuisat y al final ha sacado el balón Esteban Problemas para el Zaragoza, después ha controlado Kutowski El salto de Franco ha tocado Gai De nuevo es Celic para Chapuisat Ahora se fue el balón Se fue el balón, le ha hecho falta a Chapuisat Había hecho falta Chapuisat a Guadal, estaban pidiendo los jugadores del Zaragoza Tarjeta amarilla a Fostinger para el jugador suizo En una acción muy parecida a la que le costó Tarjeta amarilla la primera del encuentro a Gustavo Poyer Breme, Poyer ante el Zorc Tocó la pelota en la espalda de Zorc El despeje de Smith Esteban, a punto de perder Esteban, lo hizo ante Chapuisat Chapuisat, que es quien ha jugado ya con Zorc Es Reinhard, está solo Poulsen dentro del área del Zaragoza Se va Reinhard Es un equipo con unos tremendos detalles técnicos El envío de Zorc Pelota a Luz, minuto casi 44 de juego Del primer tiempo Estos balones es muy peligroso el Borussia Que tiene excelentes rematadores de cabeza Ahí está el centro de Luz Ha tocado Franco Vamos a ver si llega de nuevo la pelota Luz o Agai Más que fenomenales rematadores Tiene hombres que Mandan la pelota en unas condiciones extraordinarias sobre el área Ahí está de nuevo Luz Zelic El envío de Zelic Fuera de juego de Chapuisat Una decisión un tanto polémica Porque Chapuisat había estado anteriormente en fuera de juego Pero cuando lo señaló el juez de línea ya se había colocado en posición reglamentaria El partido es intenso Hay una emoción tremenda Una lucha sin cuartel del Zaragoza que ha remitido en los últimos minutos La calidad la pone el Borussia Y la imprecisión y el desconcierto del colegiado Ahí está Esteban Esteban con Juliá Llega la pelota A Poyet Poyet hacia Franco Ha tocado Posner Y es saque de banda Y estábamos viendo una acción de Paulsen Al juez de línea Indicándole claramente con gestos Que se comprase gafas Que no había visto al fuera de juego Mientras ahí tienen a Esteban Preparado para el saque de banda La pelota para Pardeza Pardeza de nuevo con Higuera El centro de Higuera Gai El complicado control de Gai La pelota directamente a las manos de Klo Se ha cumplido el minuto 45 Del primer tiempo Vence el Zaragoza al Borussia por un gol a cero Golpeó Esteban Un balón que dio en Paulsen A Esteban se le echó encima Luz Y el colegiado Ha pitado falta de Luz No, saque de banda Pues había tocado Esteban Es quien ha jugado con Pardeza Pardeza y Smith Gai El balón de Gai Con Breme A Breme le presionaba Chapuisat Después no ha controlado Esteban Ahí tienen a Paulsen En el saque de banda No ha superado el minuto 45 Ha robado la pelota Higuera Higuera tiene tan solo por delante La ayuda de Pardeza Higuera y Zellich Ha tocado Zellich El saque de banda para el Zaragoza El balón en poder de Gai Higuera Higuera de nuevo con Gai Franco Franco en esa pared Con Poyet Ahí por el centro Es muy difícil entrar Ahora ya en el minuto 47 El saque de banda de Luz Ha tocado Esteban Y se acabó Final de la primera parte En la Romareda El que hemos llegado Con este marcador favorable Para el Zaragoza De un gol a cero Las esperanzas europeas Del equipo maño Continúan en pie Moisés que fue un hombre clave En la primera eliminatoria Ante el Caen Su entrada resultó providencial En el partido de ida Con el tercer gol del Zaragoza Aquí ha comenzado ya la segunda parte Ha puesto la pelota en juego El equipo español No hay cambios En el Borussia El primer ataque del Zaragoza La pelota para Gai No ha controlado Gai Le llegó el balón a Gai No se esperaba la pelota Al jugador maño Y al final No llegó ni siquiera A golpear sobre la portería de Klo Se lleva el balón Breme Breme hacia Pardezza Ha cortado Schultz Juega de nuevo Gai Falta que le ha hecho Yulia El envío Hacia Posner Ha cortado Franco Esteban Ha tocado Esteban Hacia Gai El envío de Gai Para Pardezza Pardezza Con Breme Breme ahora En ese lanzamiento Muy fuerte Sobre Higuera Ahí está el envío De Reinhard Ha tocado Gai Después lo hizo Seba Pardezza junto al Smith Es falta de Smith a Pardezza Darío Franco Será el jugador Que coloque la pelota en juego Al final Al final ha golpeado Yulia El balón en corto Ahí está Gustavo Poyet Golpeo a Aguado No va a llegar Seba Pelic hacia Zorc Esa jugada entre Chapo y Sati Y Breme Aunque están reclamando Los jugadores del Zaragoza Que el balón había ido Directamente fuera Ahí está preparado para El lanzamiento Reinhardt Un hombre que envía el balón Hacia el área Con un claro peligro Cuando está el juego Parado Vamos a ver Porque ahí tienen A Postinger Que parece llevar Algún objeto en la mano Que hayan lanzado Desde la grada Lo va a entregar Al delegado de campo José Antonio Siria Acerca al doctor Villanueva Parece ser que el objeto Le ha golpeado la frente Y desde aquí Vemos que Sí Vemos que hay unas cuantas gotitas De sangre en la frente El colegiado Pero no parece revestir Demasiada importancia El doctor de Real Zaragoza Jesús Villanueva Le está atendiendo Y parece ser que Podrá continuar su labor Sin ningún problema Efectivamente Lo vemos con una Claridad absoluta Más cerca es imposible La brecha que tiene En su frente El colegiado del partido Hostinger La que es de esquina De Reinhardt Ahí está el envío De Reinhardt Sacó el balón Aguado De nuevo Reinhardt El control de Reinhardt Pero despejó Gai Ha tocado Zellich De nuevo para Chapuisat Se ha escurrido Chapuisat Y juega Gai Era Posner Se ha escurrido Providencialmente Para el Zaragoza Y ahora es fuera Es tarjeta amarilla Para Kutowski Ahora es falta A favor del Borussia Reinhardt Después de la Acción de Bremen Hay 2, 3, 4, 5 Jugadores del Borussia Esperando el remate Ha tocado Posner El balón Hostinger Mientras vemos a García Sanjuan Hostinger Dialoga con Higuera Y Kutowski Y de un momento a otro Va a entrar García Sanjuan En el terreno de juego Ya le sucedió Lo mismo El sábado pasado Frente al Sporting De Gijón Que lo tuvieron que sacar Del campo materialmente En volandas Porque el Chabalín Ya no podía Ni siquiera doblar las piernas Es un tremendo Derroche de energías El que está haciendo Este joven jugador De 18 años Este es el momento Minuto 14 de juego De la segunda parte Se retira Jesús Seba Se retira Seba Y entra Jesús Seba Ya no puedes más La pierna no te responde Otra vez igual Otra vez igual Dice Es exactamente La misma dolencia Del pasado sábado Frente al Sporting De Gijón Se marchó Seba Entrado en su lugar García Sanjuan Ha habido falta A favor del Borussia Una falta peligrosísima Sobre la portería De Cedrún Ahí tienen la jugada De Chapuisat Con Franco Se va al suelo El suizo Es falta a favor Del Borussia Un poco el organizador De juego del Borussia Bien Zorcho Bien Reinhardt Con la pierna izquierda Tiene potentísimo lanzamiento El balón en la barrera Ha sacado Bremi Y es fuera de juego Poget ocupa la posición Que tenía Higuera Hasta el momento Y García Sanjuan Y García Sanjuan Entra en el medio campo Jugador que acaba de perder Ahora mismo ese balón Ahí está Chapuisat El error de García Sanjuan Le puede costar Carlos Zaragoza Chapuisat Y gol Ha marcado el Borussia Garrafal labor De García Sanjuan Totalmente Desafortunada Y por supuesto En contra de lo que Lo hubiera deseado Ha marcado El Borussia Vamos a ver de nuevo La jugada Y está Chapuisat Un hombre que no perdona El error de García Sanjuan Ha provocado Ese contraataque De El Borussia Que ha terminado Con el gol Del hombre De su máximo realizador Del suizo Chapuisat Máximo realizador En la liga del Borussia En la Copa de la UEFA Y con la selección De su país En la fase de clasificación Para la Copa del Mundo No había comenzado Con un buen panorama Esta segunda parte Para el equipo Maño Franco Franco hacia Higuera Ahí está el salto De Pardeza con Schultz Ha tocado de nuevo Franco El balón para Higuera Despejó Schultz Está tendido En el terreno de juego Un jugador Del equipo español Cuando ha retrasado La pelota Aguado para Cedrún No podía controlar Cedrún El viento continúa Siendo un factor Clave En el partido Ha tocado Poulsen Saque de banda Para el Zaragoza Cuando se ha reincorporado Posner Al terreno de juego El hombre que había salido Durante un momento Para Cambiar de bota Ha vuelto Posner El Borussia Vuelve a estar Con 11 hombres Sobre el terreno de juego Minuto 20 Del segundo tiempo Zaragoza 1 Borussia 1 El gol de Chapuisat Que complica Sobremanera Las cosas Para el cuadro español Gai Gai hacia Pardeza Muy fuerte No va a llegar Parcelando la pelota Chapuisat Ahí está Chapuisat Ha tocado Aguado Va a jugar Franco No Llegante Chapuisat De nuevo Una acción El jugador suizo La pelota para Paulsen Chapuisat Espléndida la jugada Entre los dos Y ha llegado Zedrún Tocó Juliá Lo justo Para que la pelota Acabara en los pies De Zedrún Juega ya Esteban Con Pardeza De nuevo Esteban Esteban le está pidiendo La pelota Darío Franco Franco para Higuera Fuera de juego Al lanzamiento Celic Ha golpeado Aguado Después No ha llegado Poyet Pero saque de banda Para el Zaragoza Y está el saque Breme Se anticipó Susa Pardeza Breme El envío de Breme Para Aguado Ha golpeado Gai Golpeó El envío de Thor Corre Chapuisat Lo hace también Aguado El despeje de Juliá Ha llegado Reinhardt Y juega Breme Franco El envío de Franco Para Poyet Que le ha llegado a la vez El despeje de Juliá